Se ha repartido cierta suma entre A, B y C. A recibió 30 dólares menos que la mitad de la suma. B, 20 más que los 3 séptimos de la suma y C, el resto. ¿Qué eran 30 dólares? ¿Cuánto recibieron A y B? Bien, dice que se ha repartido una cantidad entre ellos, ¿verdad? Significa que si sumamos la cantidad que le dieron al A, al B y al C, obtenemos esa suma que no conocemos, por eso le vamos a llamar X, justo así. Así, ya se repartió y aquí está, por eso la suma es X. Ahora dice, A recibió 30 menos que la mitad de la suma. ¿Cuánto sería eso? 30 menos que la mitad. La mitad significa división entre 2. La mitad de la suma sería entonces X sobre 2, así. Pero como recibió 30 menos que esto, le tengo que restar 30. Ahora sí, 30 menos que la mitad. Luego, B. ¿Cuánto recibió B? 20 dólares más que los 3 séptimos de la suma. 20 más, o sea, vamos colocando el 20, más, ahora viene 3 séptimos de la suma, que es X. Cuando multiplicas una fracción por un número, solo lo multiplicas de arriba, así. Hice el resto que eran 30, o sea, se recibió 30 dólares. Tenemos cada uno, así que vamos a armar la ecuación. Primero colocamos el A que ya sabemos, que es X medios menos 30. Ahora más, ahora viene el B, que lo tenemos acá, es 20 más 3X sobre 7. Así. Ahora viene C, que es 30. Igual X, baja el X. Acá, más 30 menos 30 es 0, ¿verdad? Como si fuera 30 menos 30 es 0. Listo. Ahora, para no trabajar con fracciones, vamos a multiplicar a toda la ecuación por un número. Usualmente se saca mínimo común múltiple a los que están abajo. O también puede ser la multiplicación más práctica. A ver, multiplicamos los de abajo. 2 por 7, 14. Así que todo por 14. Primero a esto. Como hay un 2 abajo, primero 14 entre 2, 7. Y por el de arriba, 7X. Más. Ahora acá. No hay fracción de frente por 20. Multiplicamos entonces. 14 por 20. Y esto resulta 280. Más. Ahora, a esto. Como hay un 7 debajo, primero 14 entre 7, 2. Y por el de arriba, 2 por 3, 6. Con el X. Ahora, acá hay un X. Por 14, 14X. Y así hemos multiplicado a todo por 14. Ahora, a un lado, los que tengan X. Y a un lado, los que no. A ver, acá. 280 se queda en su mismo lado, aprovechando que ya es positivo. Y los demás, al otro. Acá se queda 14X. Acá, más 7X pasa a este otro lado. Como se traslada, cambia de signo. Ahora es menos 7X. Ahora, más 6X pasa como menos 6X. Ya está. Ahora, igual a 14 menos 7 es 7. Y 7 menos 6 es 1. 1X, o sea, X. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto recibieron A y B? A ver. Entonces, vamos a colocar primero A. Después B. A tenemos acá, ¿verdad? X entre 2 menos 30. Pero X ya tenemos, es 280. 280 entre 2. Primero lo dividimos. Sale 140. Y a esto le restamos 30. Y sale 110. Así que A recibió 110. 110 dólares. Porque acá todo estaba en dólares. Ahora B. ¿Dónde está B? Acá. Ahora acá voy a reemplazar. Sería acá el X. Es 280. Primero, 280 entre el de abajo. Que es entre 7. Sale 40. Y multiplicamos por el que está arriba. O sea, por 3. Da 120. Y más el 20 que está por acá. 140. 140 dólares. Y listo. Aquí está lo que recibe A y B. Y ahí termina. Eso es lo que nos pedían. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias. Y ya está. Chau. Gracias.